Pues bien, estamos aquí con Ulises Zurita. Ulises, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa. Al contrario, Federico, muchas gracias por la invitación. Gracias, Buena, por invitarme así en uniforme. La verdad, muy contento. No, muchísimas gracias a ti. Y pues vamos a empezar con una pregunta picante. Sabemos que vienen refuerzos como socios o personas que le pueden inyectar dinero al equipo. ¿Qué tan cierto es eso? Pues sí, es una realidad. Hay unas gestiones que se están realizando que directamente lo están haciendo los propietarios. Y bueno, la realidad es que hay que esperar. Hay que esperar en estos días. Nos notificarán hasta donde YouTube lo puedo decir. Los dueños me dijeron que sí, efectivamente se está realizando esta gestión. Y bueno, ojalá. La realidad es que el equipo Querétaro necesita este tipo de apoyo, este tipo de inversión. Es conocido de todos que peleamos contra equipos que tienen detrás de ellos a una o varias empresas importantes. Y bueno, el tema económico siempre es importante. Y si va a llegar, pues bueno, yo creo que se puede armar un mejor equipo. Puedes operar un equipo de una primera división mejor. Sí, por supuesto. Para el próximo torneo, ¿cuáles son los cambios que va a haber en Gallo? Pues mira, cambios de jugadores. Ah, de bajas y altas ya confirmadas. Mira, tenemos todavía no confirmada una lista con Ángel Comiso, que por cierto se encuentra en Sudamérica, fue ver algunos partidos. Pero la realidad es que nosotros tenemos jugadores que terminan contrato y tenemos que salir a la búsqueda de los nuevos jugadores que van a representar a Gallos. Hemos trabajado ya durante un mes y medio y créeme que tenemos en papel y ya muy avanzado, platicado con las diferentes directivas, un equipo muy competitivo que, bueno, será el mejor equipo que haya tenido Gallos en su historia. Ahora que comentas que Comiso está en Sudamérica, ¿se han escuchado rumores de que se va? ¿No se va? ¿Es cierto? Pues mira, a la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se le ratificó, se confirmó que seguían los planes para el próximo torneo, inclusive para la pretemporada, teníamos ya fecha. Así que al día de hoy, Ángel Comiso sigue firme. En Gallos. Así es. Ulises, vamos ahorita a ver uno de los principales goles del torneo pasado y de este. Y mientras los vemos, te pregunto, ¿ya se tienen contemplados algunos refuerzos? ¿Ya sabemos quién viene, quién es con extranjeros o con mexicanos? Si las plazas de extranjeros, pues bien, llegaron el torneo pasado dos, que llegó Viti. Alemano, Pérez. Así es. ¿Ellos salen, se van? ¿Cómo están los refuerzos extranjeros? Sí, definitivamente en el próximo torneo tendremos refuerzos, tanto nacionales como extranjeros. Hemos tenido siempre el apoyo del Club Guadalajara, nos ha ofrecido el apoyo ahora al Club América. Tenemos una excelente relación con Tigres, con Monterrey. Así que el equipo que estamos armando va a ser muy competitivo. De repente por ahí los equipos tienen jugadores que no ocupan o que no van a ser tomados en cuenta durante el torneo y que aquí nos vienen a ayudar. Entonces es un ganar-ganar para ambos clubes. Ellos vienen aquí, es una plataforma diferente, una vitrina donde están participando en primera división. Y bueno, nosotros ganamos teniéndolos jugando acá. Antes de irnos a corte, ¿Carlos Bueno regresa o no? Es complicada la situación de Carlos. Él está a préstamo por 12 meses. Apenas van a transcurrir los primeros seis. Tendríamos que hablar con el equipo San Lorenzo de Almagro, que es el que tiene el contrato con el jugador. Así que es complicado, pero lo vamos a intentar. Perfecto. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Ulises Zurita, presidente de Gallos Blancos. Pues bien, seguimos platicando con Ulises Zurita. Lo seguimos poniendo contra las cuerdas, como dijo, nos vamos a poner así. Y pues bien, vimos el color de los Gallos Sub-20. ¿Cómo los ves? ¿Crees que el nivel que tiene Gallos Sub-20 es bueno? ¿O para esa categoría? Sí. Fíjate que el día del partido me quedé gratamente sorprendido por el nivel futbolístico que tienen algunos jugadores. Hay que señalarlo, ya lo decía la güera, es el tricampeón del campeonato Sub-20. Entonces no es un tema menor. Yo creo que hay que valorar lo que hizo el equipo de haber llegado a la liguilla y jugar de tú a tú con un equipo como que es el América, que tienen jugadores muy importantes que trabajan muy bien, que tienen un gran presupuesto para trabajar con puertas básicas. Te digo, la verdad yo deja el resultado y lo dejaría un poquito aparte. Me gustó la personalidad con la que jugaban los muchachos. Y hay dos o tres jugadores que son muy interesantes para el futuro. ¿Podrían subir ya próximamente al primer equipo? Fíjate que de hecho, dentro de ese equipo que jugó, hay tres jugadores que ya están entrenados con el primer equipo y regresan a jugar con la Sub-20. Y me gustó otro, me gustó un contención. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Sabemos que el activo de todos los jugadores son por los clases, son las dos clases, así que hay que trabajar. ¿Ha habido algunas especulaciones de que el Iborio se va? Mira, güera, el contrato del Iborio se termina y hasta donde tengo entendido el jugo de Alajar aquí de negociar a su portero titular, Michelle. Entonces tendrán que buscar dentro de todos los porteros que tienen de partidos en toda la República, como en Baracruz, acá cuando estén en Querétaro, tienen que buscar quién va a ser su próximo portero. Claro, el próximo portero. Así que es complicado, pero también estamos esperando para que regrese. Esperemos que se quede, porque el Iborio creo que ya es un esplendarte en Querétaro y pues ahora ya está en la selección. Oye, entrando a otro tema, la nueva Premier League. ¿Qué te parece y cómo contribuye el Fútbol Club Querétaro para que se organice esto? Hubo una serie de reuniones que se celebraron en la Federación Mijana del Fútbol donde diferentes equipos estaban o integraban diferentes comisiones. El Querétaro Fútbol Club tocó la comisión deportiva y bueno, se llegó y se acordó presentar que el torneo seguía como estaba, que te ascendía a un equipo, ascendía a otro, porque había una propuesta por ahí de que se jugara con 20 equipos, que ascendieran los dos que ganaban los torneos, en este caso León, que acaba de salir campeón y corre caminos en el torneo anterior. Y bueno, ahora hay propuestas interesantes que se mandaron a FIFA y que hay que esperar a ver qué responden, como el tema de los empates a cero. Así es, cero goles, cero puntos. Sí, pero yo realmente... ¿Esto ayuda o perjudica a los gales en la situación que están? Yo creo que perjudica, güera. Yo no estoy de acuerdo, porque si tú haces un partido donde el portero es figura y saca todo lo que viene, donde la defensa se comporta perfectamente de visitante y el que le digas tú, pues no sacaste nada, no te llevas nada de premio por haber jugado un partido perfecto, yo creo que un punto está bien. Aparte, en el tema porcentual, un punto ayuda. De repente puede ser la diferencia entre ascender o descender. Querétaro va a estar en la parte deportiva ahora que se apruebe la Premier League mexicana y que se haga todo esto. ¿Cuál es exactamente la participación que tiene el fútbol club Querétaro en la parte deportiva? ¿Qué se va a encargar de organizar, digamos? ¿Va a estar para decir qué se hizo bien? ¿Regulación, arbitraje? ¿Cuál es la participación? Son comisiones que, te repito, se hacen y, bueno, se reúne el club con los diferentes clubes que pertenecen a esta comisión. Se platica de los torneos, de cómo se puedan programar los calendarios para que no se encimen los torneos de la Copa Champions, de la Libertadores, de la Liga. Ahora que se quiere volver a la Copa para que haya fútbol de primera división en diferentes plazas de la República, por decirte en la Liga de Ascenso que vayamos a jugar a Culiacán. Es decir, es de todo este tipo de cuestiones lo que abarca la comisión deportiva. Perfecto. Pues bien, la afición es muy importante para todos los equipos, ¿no? Y creo que Gallos Blancos tiene mucho apoyo a la afición. Ya se distingue el estadio cuando la gente brinca, cuando la gente salta. ¿Qué les puedes decir a todos los aficionados que cada 15 días están ahí en el estadio alentando y gritando y no se sientan? Pues, por principio de cuentas, agradecerles el apoyo que siempre nos han dado porque sabemos que siempre están en las buenas, en las malas y sobre todo en las peores. Y decirles que estamos muy avergonzados, muy apenados del torneo que acabamos de dar. Es el peor torneo que tenemos desde que ascendimos a primera división. Pero decirles también que tenemos el compromiso de que el próximo torneo tenemos que ser el mejor torneo que hemos hecho. Eso es lo que estamos armando, eso es lo que estamos presupuestando. Y, pues, bueno, como lo digo siempre, no me alcanzo de decirlo. Muchas gracias por el apoyo que nos dan y tenemos ese compromiso también. Perfecto. Pues bien, nos tenemos que despedir. Vamos a irnos con un video de agradecimiento que le hizo el Club Barcelona. Al Pep Guardiola, que ya se nos va. Así es, ya se fue Pep. Pues bien, ellos se encargaron de renovar el fútbol, como dicen. Vamos a dejarlos con este video. Le agradecemos a Ulises. Muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que regrese aquí. Qué bueno que nos acompañaste. Gracias. Nos dejamos que tengan buen inicio de semana. Esto fue Sin Uniforme. No se pierdan el próximo lunes.